Hoy no es un buen día para recortar, hace tanto frío y me pesa el alma y la ayude a gritar por los ventanales. Me detengo a ver cómo le va a este mundo, cómo puede ser que de repente el cielo no se llama cielo, sólo un mar profundo. Y mi cuerpo dice dónde está lo nuestro y el remordimiento. Desde que tú no estás me asusta despertarme y hace tiempo que no tengo más razones para ser feliz. Desde que tú no estás me cantan nuestras flores y el silencio me desnuda para no dejar de ir. Hoy no es un buen día para recortar, las palabras sobran y los sentimientos brotan como el agua. Camilocha Salsa Y mi cuerpo dice dónde está lo nuestro y el remordimiento. Desde que tú no estás me asusta despertarme y hace tiempo que no tengo más razones para ser feliz. Desde que tú no estás no cantan nuestras flores y el silencio me desnuda para no dejarte ir. Desde que tú no estás la vida no es igual, no aguanto la soledad. Es tan difícil vivir sin ti que a veces hablo en silencio. Desde que tú no estás la vida no es igual, no aguanto la soledad. Mis sueños te reclaman porque despierto besando la cama. Desde que tú no estás la vida no es igual, no aguanto la soledad. Y me llevas a un punto de locura, el silencio me desnuda para no dejar de ir. Desde que tú no estás la vida no es igual, no aguanto la soledad. Me desespero, camino lejos y no te encuentro y me arrepiento. Desde que tú no estás la vida no es igual, no aguanto la soledad. Al amanecer vuelvo a despertar y me enfrento a esta soledad. Desde que tú no estás la vida no es igual, no aguanto la soledad. Estoy con mis amigos para olvidar, hoy no es un buen día para recordar. Hoy no es un buen día para recordar. El sentimiento me brota como un manantial. Hoy no es un buen día para recordar. El sentimiento me hace sentir muy mal. Hoy no es un buen día para recordar. Eres el pasado que nunca podré olvidar. Hoy no es un buen día para recordar. Hoy no estoy luchando con mi soledad.